Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. La administración municipal solicitó la ayuda a la gestión nacional de riesgo para tapar el boquete que se llevó el río Arauca en la curva de Mota. También exige el tragado del río Arauca. El alcalde de Arauca manifestó que la administración municipal está ejecutando un proyecto en la curva de Mota en la vereda Barrancones y también se está reforzando el dique en el sitio conocido como Cocojara. Donde estábamos reforzando este sector, el sector de Mota, hemos venido reforzando el sector de Cocojara 1, Cocojara 2 del Torno y estábamos haciendo unos trabajos de contingencia y de mejoramiento de este sector donde Mota. Pero las crecidas rápidas y súbitas de nuestro río Arauca, pues rebosó estos niveles y lamentablemente nos rebosó estos niveles de este dique en este sector y se nos presentó allí una emergencia, lo cual trajo como un perjuicio grande a unas comunidades que están asentadas allí, como son una comunidad indígena y la comunidad que habita este sector de Barrancones. El alcalde de Arauca le solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo las ayudas necesarias para cerrar este boquete del dique perimetral. Es así que inmediatamente llamé a la gestión del riesgo, ellos muy comodadamente vinieron, le he solicitado el cierre de este boquete, de este boquete y hacer una variante por ese mismo sector apartándonos más o menos unos 60, unos 80 metros de las orillas del río y hacer este cierre, lo cual ya le erradiqué toda esta petición a la gestión del riesgo nacional, ya que el municipio de Arauca pues no tiene estos recursos para esta inversión que vale cerca de 6 mil millones de pesos. Hemos venido trabajando en la recuperación de muchos sitios críticos de Arauca. La gestión del riesgo nos ha felicitado por la responsabilidad que hemos tenido en todas estas emergencias que ha tenido el municipio de Arauca debido a las crecidas inusitadas que trae nuestro río Arauca desde el mes de febrero. Es así como le explico a la comunidad de Arauca, que tenemos que mejorar las condiciones de nuestros diques, que tenemos que mejorar nuestras costumbres de no arrojar basuras a los caños, de no arrojar basuras a los ríos, de no deforestar, que mire lo que nos está pasando. El clima está cambiando y los perjuicios se las llevan, somos nosotros, porque es así como el IDEAM nos está reportando que las lluvias van a seguir, que las lluvias se van a incrementar cada día más debido al cambio de nuestro clima. Por eso, como alcalde, pues le he solicitado a la gestión del riesgo que nos ayuden con el cierre del sector Motas allá en Barrancones y que también... Según el Burgomaestre, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se le solicitó hacerle un estudio hidrológico al río Arauca. Miren la posibilidad de hacerle un estudio hidrológico en toda la cuenca del río Arauca que no lo tiene y que el río Arauca está presentando unos problemas. En Arauquita, donde también Arauquita está en un estado de emergencia en estos momentos, pues está que se lleva la carretera en el sector del Trapiche. Y es porque los dos municipios como Arauquita y Arauca son los municipios receptores de todas las aguas del pie de Monte Llanero, parte de los Santanderes y parte de Venezuela. Es así que nosotros traemos unas obras de contingencia en el sector de la Carrera Quinta, en el sector de Barullito, en el sector de Mota, en el Torno. También la tenemos en Bocas del Arauca, allá en el sector del Vapor, donde estoy destapando unas caramas. Y es así como en Villaluz también estoy reconstruyendo lo que el río nos ha llevado. Yo vuelvo y lo recalco por las crecientes súbitas que trae nuestro río Arauca. Es así que le pido excusas a toda la comunidad de Arauca por lo que viene pasando. El burgomaestre aseguró que se están haciendo varias obras de contingencia en el dique perimetral de la capital araucana. Pero que hemos estado prestos, hemos estado atentos y responsablemente invirtiendo todos los recursos que están al alcance para dar una solución a todos estos problemas. La Administración Municipal inició con la construcción del puente en la urbanización de Villaluz del municipio capital.